Trenquelauquen fue uno de los sitios estratégicos para la avanzada del ejército. Trenquelauquen es una ciudad de calles anchas con hermosos bulevares y pérgolas. Y tiene una laguna que dio origen a su nombre, que ha mantenido su voz indígena que significa Laguna Redonda. Y tanta fue su importancia en esos tiempos bravos que conserva todavía con gran esmero el precario edificio de la vieja comandancia, que dio origen al pueblo. La comandancia está dentro de la propia intendencia muy bien cuidada y se ven todavía dos cañones, un baúl, un catre, un enorme carretón de época para cruzar esteros y bañados, algunos viejos mapas, y el austero despacho del jefe, el famoso coronel Conrado Villegas. Villegas tuvo como acérrimo enemigo al valiente cacique Pincén. Para hablar de este indio bravo hay que consultarla a Inés en el Museo Regional. Y Pincén fue el denominado señor de estas pampas, el toro más bravío que la comunidad Pincén podría tener. Y una persona respetuosa, una persona que de alguna manera nos marcó a los trenquelauquenches. Pincén está acá entonces en una pose característica, ¿no? Esta es la captura. Es la captura, la captura va a ocurrir en noviembre de 1878. Villegas tiene que detenerlo, a pesar de la simpatía que él tenía por Pincén, tiene que detenerlo porque Roca, Julio Argentino Roca, que ya era el ministro que va a reemplazar a Adolfo Alsina, lo intima a que lo detenga. Ya hablaremos de la batalla personal que sostuvo contra Villegas. Pero mientras tanto te voy a ir mostrando estas fotos, que son las de un indio valiente, pero un indio vencido. Y que después de su captura sería llevado preso a la isla de Martín García. Pero combatió contra Conrado Villegas durante ocho largos años en aquello que pasó a la historia como la controvertida conquista del desierto. Inés, ¿cómo la llamas? ¿La campaña del desierto, conquista del desierto? ¿Cómo se la llama? Es la forma que le han dado los historiadores. En realidad todos terminan en lo mismo que es la lucha por la tierra. Sí. ¿Qué fue la campaña del desierto? La campaña es una forma organizada de avanzar hacia las mejores tierras donde estaban los aborígenes. O como hoy en día le decimos, los nativos o los pueblos originarios. La diferencia con esta campaña, tanto de la de Alsina como la de Roca, fue avanzar con soldados, pero avanzar con primeros pobladores. Alsina, su dicho fue, la lucha es contra del desierto para poblarlo y no contra el indio para destruirlo. Hay una corriente histórica que piensa, claro, exactamente lo contrario. Pero la élite gobernante de la época fue fiel a aquella idea que decía, gobernar es poblar. Y también ocupar los extensos espacios vacíos de la Pampa, a los que se llamaba el desierto, y correr cada vez más la frontera hacia el oeste. De esta manera lo que va a hacer Alsina es proyectar un avance sobre cinco pueblos. Cada pueblo va a tener una columna y va a ser lo que es Puan, lo que es Guaminí, lo que es Trenquelauque, todos estos que están aquí, lo que es la parte de Carué. Sí. Jerarquía siempre por sobre los demás pueblos tuvo Guaminí. Guaminí fue el primero que se fundó aquí. Acá está Trenquelauque, donde estamos, Guaminí, las lagunas encadenadas, Carué y Puan hasta Bahía Blanca. Todo giraba alrededor de esos pueblos, porque de hecho hasta la zanja, la zanja va a bordear, y el proyecto de Alsina era desde lo que es Fuerte Argentino, en Bahía Blanca, y llegar hasta Italo. Y la idea era dividir el territorio, por eso los historiadores lo definen Alsina como un ministro defensivo. El ministro de Guerra, Alsina, presentó un plan que parecía extravagante, hacer una zanja profunda en la inmensidad de la llanura que impidiera a los indios robarse el ganado y arrearlo a Chile. Él proyectó la zanja. Él proyecta la zanja, él proyecta los fortines, él proyecta las comandancias, y de alguna manera proteger ese pueblo que se establece como cívico-militar, como en el caso nuestro de Trenquelauque, un pueblo desde abril de 1876 que se funda hasta abril de 1879, que ya roca íntima a Villegas a retirarse, se mantiene como cívico-militar. Entonces, todas las estrategias que va a establecer Alsina eran, de alguna manera, para establecerse en el territorio, que el nativo o el aborigen no volviera a instalarse en él. Y hay algo muy fuerte que va a tener también Alsina, además de los fortines, las ángeles, las comandancias, que va a ser el telégrafo. El telégrafo, esta forma nueva, tecnológica de comunicar, que en muchos lugares todavía están los carteles que decían el camino del hilo, esta forma era tremendamente aceptada y muy efectiva al momento de comunicarse con...